Continuamos, amigas y amigos, nacidos y nacidas en el signo de Leo. Yo elevo mi plegaria. Yo le pido a Dios. Yo le pido a Dios por ti. Le pido a Dios por ti, por tu bienestar. Si estás pasando un problema familiar, que Dios intervenga, que Dios haga su milagro en tu vida, que Dios haga su milagro en tu vida, que Dios haga que sea generoso contigo, que sea generosa contigo, que Dios tenga infinita misericordia contigo. Está pasando un problema de pareja. Se está terminando tu relación sentimental. Yo le pido a Dios, le pido al Señor a través de esta luz que tu relación rectifique, que ambos rectifiquen, hablen y se den la mejor opción para que la relación pueda ser más llevadera. Que sea más oportuna, más próspera, emocional, espiritual, hablar, hacerse entender, comunicarse. Tienes un problema económico. Le pido a Dios que te dé inteligencia, inteligencia para que logres esa estabilidad económica que necesitas en tu vida. Tienes un problema de salud. Le pido al Padre Celestial sanidad para tu cuerpo en el lugar donde sea, en el lugar que lo tengas, en el lugar que tengas la situación. Le pido a Dios que haga sanidad en tu cuerpo. Yo le pido al poder de Cristo que ilumine tu vida, que ilumine cada segundo de tu vida, que te lleve por el camino del bien y que esta luz sea una luz eterna para que guíe tu camino. Que a partir de ahora, no solamente guíe tu camino, sino que te irradie de fortaleza para que logres todo aquello que quieres. Tienes problemas con tus padres. Pido a Dios que una mejor comunicación entre ustedes. Se resuelvan los conflictos, se eliminen las perezas, se terminen los conflictos en familia. Hay un ángel de luz, hay un ángel de luz que desde el más allá. Te está protegiendo, te está limpiando. Hay un ángel de luz, un ser del más allá. Cuando tú duermes, te está limpiando. Cuando hoy invoco a los nueve arcángeles, invoco a los nueve arcángeles, incluyendo Metatron, Satquiel, Shetquiel, para que hagan su milagro de luz en tu vida. Para que ese ser espiritual del más allá te limpie, purifique tu cuerpo, purifique tu alma, purifique tu corazón. Un ser del más allá. Te limpia, te protege y te cuida. Usted va a tener larga vida para que veas a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos y a tus tataras nietos y puedas disfrutar vida maravillosa en familia. Los ángeles en sus alas te van a posar, te van a ayudar a abrir caminos, te van a despejar caminos, te van a liberar de cadenas que te amarran, cadenas que te atan, no te dan la libertad. Una persona maravillosa va a ser un ángel vivo que te va a acompañar en las buenas y en las malas. Va a ser quizás tu chicle, que se pegue y nunca se quita. Va a ser alguien muy, pero muy especial en tu vida. Va a ser alguien que te va a dar el amor que tú te mereces. Hoy va a ser un día de compartir. Va a ser un día para orar, para pedirle a Dios que ilumine tu vida, que te ayude, que te abra caminos. Dios, hoy hay una persona que extraña tu presencia. Es una persona que te piensa mucho. Sí, es una persona a quien tú ayudaste mucho, a quien tú apoyaste mucho, a quien tú respaldaste mucho. Hay una persona que te va a escribir porque necesita hablar contigo de un tema muy, pero muy importante. Tú tienes tiempo buscando vender algo de mucho valor. Es una reliquia, una reliquia que te dejó alguien de tu familia del pasado. Pero es algo que no todo el mundo conoce. Es algo que no todo el mundo tiene. Tú sabes el valor que tiene y por eso no quieres venderlo en cualquier lugar. Usted que tiene un valor digno, estando en el lugar correcto, va a ser valorado, valorada, querida, querido, amado, amada, respetado y respetado y respetada por la gente que sabe su valor. Aquí. Vas a hacer una gran inversión de la noche a la mañana. Vas a hacer una gran inversión. Veo que te mudas. Te vas a mudar. Vas a tener muchas preocupaciones en tu cabeza. Pero ese ángel de luz está llegando a tu vida para limpiarte, para purificarte, para ayudarte, para cuidarte. Mis palabras han llegado al cielo. Mis palabras han llegado al cielo. Mi petición ha sido escuchada en la parte de tu salud. Después de la tormenta llega la calma. Hay muchos que han pasado momentos muy duros en su salud. Hay otros que se están haciendo exámenes. Hay otros y otras que están sanos, sanas. Pero aquí nunca, jamás en tu vida dejes de hacerte tu examen médico cada seis meses. Usted tiene cuántos años? 30 años. Cada seis meses vaya a su médico. Cada seis meses pida cita. Cada seis meses exámenes médicos. En lo económico no se trata de dinero, no se trata de riqueza económica. Se trata de que tú eres feliz con lo poco, con lo mucho que tú tienes. Tú eres feliz con lo poco, con lo mucho que tú tienes. Tú eres maravillosamente feliz con lo poco o con lo mucho que tú tienes. Y yo te veo. Va a haber un cambio en tu vida. Va a haber un verdadero cambio en tu vida. Va a haber algo maravilloso. De la noche a la mañana. Vas a tener un nuevo amanecer. Vas a tener un nuevo amanecer. De la noche a la mañana. Algo grande va a llegar a tu vida. En la parte económica, yo sé una gran suerte te va a bañar con dinero. Una gran suerte te va a bañar con dinero. En lo laboral vas a tomarte tu descanso. Has tenido demasiada presión. Has tenido mucha presión. Has tenido demasiadas angustias. Demasiado tormento. Demasiadas preocupaciones. Y hoy. Estás bien. Por la gloria de Dios en tu trabajo. Muchas personas van a creer en ti. Muchas personas van a confiar en ti. Muchas personas van a tener en ti un apoyo, un soporte. Porque tú eres buen trabajador. Eres buena trabajadora. Eres una persona luchadora. Eres una persona luchadora. En el amor. Dicen que detrás de un gran hombre hay una maravillosa mujer. Y detrás de una maravillosa mujer hay un gran hombre. Sé. Aquí hay muchas personas. Que han pasado rupturas sentimentales. Han pasado momentos muy duros en pareja. Momentos de quiebre en pareja. Terceras personas se han metido en tu vida amorosa. Pero tú confías en lo que tienes. Hay una misericordia. Fíjate mi oración que te hice. La oración que te hice. ¿Qué te está diciendo? Mi oración llegó al cielo. Las peticiones que yo hice por ti han llegado al cielo. Han llegado al cielo. En el amor vas a tener años de vida para disfrutar con la persona que amas. Soltero firmarás un contrato. Vas a hacer un negocio con una persona de poder. Y veo que alguien te hará una propuesta de compromiso matrimonial. Alguien te va a hacer una propuesta de compromiso matrimonial. Divorciados y divorciadas. Esa petición, esa ayuda que tú estás pidiendo pronto va a llegar a tus manos. Pronto va a llegar a tus manos. Te veo riqueza. Cuídate de trampas. En la parte de los divorciados. Te veo posición económica. Te veo una estabilidad económica. Te veo una riqueza económica. Una ayuda espiritual. Vas a recibir un pago que te corresponde. Vas a recibir un dinero que te corresponde. Vas a recibir un dinero que a ti te corresponde. Es un dinero que a ti te pertenece. Es un dinero que a ti te pertenece. Primer decanato. Vas a hacer un viaje. Vas a hablar con alguien para hacer un negocio en sociedad. Vas a terminar unos estudios. Y aparte, cuídese de que alguien le haga pasar una pena, una vergüenza. Segundo decanato. El mensaje, la oración, la petición que le hice al cielo ha llegado. Hay un ser del más allá que va a bajar en tu cuerpo. Te va a limpiar, te va a destrancar, te va a purificar y te va a proteger. Tercer decanato. Harás un viaje largo. Una preocupación por una deuda que tienes que pagar. Ya regreso con Virgo, señoras y señores.